Estudiar euskera y cultura vasca en la República Checa, en Alemania, en Estados Unidos o en Argentina, por ejemplo. Es posible. Todas estas personas son profesores de euskera y de cultura vasca, pero fuera de Euskadi. Además, no solo eso, son embajadores de nuestro idioma, de nuestras costumbres, de nuestra riqueza. Pertenecen al programa de electorado del Instituto Chepare. Aritz da clases en la Universidad Autónoma de Barcelona. La motivación para cursar estos estudios, estas asignaturas, es la curiosidad. Es la curiosidad que sienten hacia la lengua, pero sobre todo también hacia el País Vasco, hacia lo que es más el país, su cultura, sus costumbres, quizás. Ainara, en la de la ciudad de Breno, en la República Checa. Los estudiantes que son jóvenes, jóvenes con intereses filológicos, o, bueno, más que intereses filológicos, también intereses turísticos, ¿no? También turísticos o culturales, ¿no? Pues quieren saber más sobre la cultura vasca, que no conocen nada, o, bueno. Y, bueno, también se interesan por la lengua, ¿no? Pues una lengua que les parece muy diferente, ¿no? Muy... que no conocen de nada, ¿no? Miquel lo hace en Alemania, en Berlín. Tengo perfiles de estudiantes muy diferentes. Hay estudiantes que vienen por interés filológico, tengo estudiantes que vienen por interés más bien cultural, político, pero diría que en general son estudiantes tanto de hispánicas como de políticas y cultura. Y, por supuesto, como decía antes, tengo gente que viene porque tiene interés general, aunque ni siquiera sean estudiantes de hispánicas o de políticas, o... vienen porque, bueno, han oído hablar algo de la euskera y quieren saber más. Ana es madrileña, ella se sintió atraída por un idioma y una cultura que cree merece la pena aprender y conocer. Y nunca había oído hablar en euskera, vine a pasar unas vacaciones y me quedé muy sorprendida de la lengua que me pareció muy diferente a las lenguas que conocía. Y, bueno, y entonces luego años después empecé a estudiar euskera, pues porque venía aquí de vacaciones y me parecía, bueno, que me gustaba. Sí, sí, la gente siempre dice, ay, pero ¿y por qué no estudias inglés? ¿y por qué no estudias alemán? ¿y por qué...? Porque les parece que es más, bueno, pues que luego lo puedes utilizar más, que tiene más salidas, incluso que queda mejor, yo creo, también. Ana aprovecha sus vacaciones de verano para pasar unos días en un barnetegui, en la localidad guipuzcoana de Lazcau. Aquí ha compartido con estudiantes vascos y también de otras ciudades y países nuestra lengua y nuestra cultura, algo que en su día a día madrileño le es más complicado. El programa de la red de electorados comenzó en 2004, entonces dependía de la Consejería de Política Lingüística. A partir de 2010, el Instituto Chepare ha asumido su gestión. Se trata un poco de elegir las universidades que nos interesan por el prestigio que tienen o porque son estratégicas en cuanto a cuestiones de estudios de diáspora o de identidad o de estudios culturales contemporáneos. Es decir, hemos ido eligiendo un poco, conformando este mapa. Además, hemos creado dos cátedras de estudios vascos. Una en Chicago, que es la Cátedra de Colo Michelena, que tiene por fin, bueno, difundir, son estancias. Una cátedra lo que persigue es invitar a un profesor especialista en estudios vascos o un artista y que haga estancias breves impartiendo su especialidad durante un cuatrimestre. Y lo mismo hemos creado en la City University of New York, en CUNY, en el Graduate Center, en Nueva York, en la quinta avenida, hasta en Manhattan, que es la Cátedra Bernardo Archaga de Lengua y Literatura Vasca. Entonces, bueno, vamos paso a paso con mucha ilusión, muchas ganas, pero bueno, queda mucho por hacer y tenemos muchas demandas. Es decir, hay muchas solicitudes de universidades para seguir ampliando esta red. Nuestro idioma y nuestra cultura se abren cada vez más al mundo, cada vez son más quienes nos conocen y quienes quieren saber más de nosotros.